Bienvenido una vez más a este canal de Donas de Dice, si no en algún momento me encuentro aquí, en donde estoy trabajando. Quiero mostrarle un poco como en la cocina y todo eso. Lo bueno es aquí que van a trabajar solos. Hay otro patrillo nomás, pero es esta voz entre las doce y yo dentro, nos compartimos el día. Muchos me quieren parar y no lo van a lograr. Yo te escondí hoy, el que está en Dios, nada lo puede frenar. Sí, ya no vamos a entrar. Esta es la cocina. Vean, vean, vean. Me gusta eso porque me hace recordar en los sitios donde yo he trabajado, allá en Venezuela. Para los que no saben, yo soy de la parte de la costa. Y hay restaurantes que son así casi al aire libre porque están a orilla de la playa. Y bueno, me trae muchos recuerdos en estos momentos, señores. Voy a limpiar la parrillera. Así quedó de ayer. Tengo que alzar esto. Vamos allá. Todas las mañanas se hace una limpieza. Lo bueno es que las cajeras están abajo, en la parte de abajo. Estas son las escaleras. Y prácticamente yo estoy aquí arriba y cada vez que ellos van a subir, yo escucho porque las escaleras son de madera y se escucha. Bueno, señores, voy a hacer un corte aquí para acomodarme, para empezar a hacer las cosas y eso. Tengo que aprovechar el tiempo, a ver la hora que viene. No hay 43 y el servicio se abre a las 11. Lo bueno es que este local no es muy movido como en los otros locales que yo estaba, que llega Uber, que llega Globo y entonces son puros pedidos para llevar. Y esa maquinita no para de sonar, uno tiene que arrancar esto y ponerla aquí, y sacar todo de la nevera, pero en aquellos locales es tremendo. Bueno, vamos a comenzar, tengo que prender las cosas. Bueno, me toca la parrillera. Estas son piedras volcánicas. Tremendo, porque allá en Venezuela no se ve esto. O no sé, no sé si hay locales que tengan, que trabajen con piedras volcánicas, aunque no lo creo. Esto lo tengo que lavar, para que, para sacarle la grasa que, que ha estilado desde la carne. Tremendo pendiente, porque a veces la jefa sube con cuidadito, calladita, y se para ahí, se para ahí, y me, anoche me pegó un susto, porque anoche doble, anoche estuve de las nueve de la mañana, hasta las diez de la noche, porque el otro parrillero estaba libre. Y bueno, bueno señora, voy a estar cortando, no voy a estar grabando seguido, porque tengo que estar concentrado, haciendo mis cosas rápido. Y bueno, voy a lavar esto, voy a revisar una broma, porque esa parrillera está muy lenta, ayer me dije que era muy lenta, entonces no sé si es que le falta que le llegue más oxígeno, para que la candela suba, entonces eso es un truco que me enseñó un amigo, entonces lo voy a revisar. Aquí la estoy revisando, este es el truco. mira, ahi esta, mira, ahi la tuita para, ahi ya, la candela esta mas alta, bueno, tengo que estar pendiente que la hay ahorita suyo bueno, este es el truquito, una barra bueno señores, ya faltan 20 para 11, ya me queda una hora porque el otro patrillero llega a las 12 y no va a poder grabar y eso me voy a concentrar a trabajar, les voy a enseñar señores como hacen el ají aquí en ecuador osea el picante, el tradicional como ellos lo hacen vean esto es pan local, aquí tengo unos 6 tomates de árbol, ay, ya me iba a caer, tengo 3 ajíce y se esta, no se ha secado y aquí tengo cebolla y cilantro picadito bueno, vamos a comenzar con esta receta rapidito, antes que suba alguien vamos a buscar el vaso de la licuadora, que esta bueno señores, agarramos los tomates de árbol ya cocinados, uff, esto esta caliente y lo pelamos, lo agregamos aquí, lo malo son los cuchillos, aquí este es un cuchillo de carnicería, esto no es, le quitamos el tronquito esto no es un cebollero, es lo malo este lo tengo, los cuchillos de carnicería es para, para filetear carne y hacer cortes gruesos, los cuchillos, los cebolleros son los que la cacha te llega hasta aquí y este plástico es más hacia acá, más hacia adentro y te queda esto de cuchillo, no se si me entendieron a ver si hay otro cuchillo por aquí para explicarlo un poquito pero, esto es blanco pero como este tamaño, hasta aquí llega y sobresale el cuchillo y el filo del cuchillo empieza desde esta punta hasta la otra punta eso es un cebollero, esto no se, esto es una imitación lo tenemos por ahí pero, eso no sirve, no tienen filo ahí nos pegamos los 6 tomates de árbol vamos a agregarle del ají, señores, yo sinceramente les quito las pepas, todo las lavo vamos a lavarlos, pero, aquí te exigen que se lo agregues completo el resto yo tengo agua caliente este era para las papas, voy a agregarle agua caliente y, ponemos a licuar le damos al ritmo para licuarlo aparentamos agua más al ritmo le damos más al ritmo bueno, ya le agregue el azar al gusto lo mezclo probamos ahora si tienen que procurar esto, pero bien licuado señores este es cebollita y esto este montecito se lo agregamos aquí y ya y listo señores eso está listo eso está high definition y este es el picante que hacen aquí en ecuador vean como queda espesito pues espesito pues una carnita para uno he aprendido algunas cosillas de aquí vamos a llevarle esto a la jefa estoy aquí en este nuevo local en realidad vi un parrillero aquí lo bajaron para polifuncional o sea tiene que estar en en el salón limpiando llevando los platos que uno saca aquí parece ser que era muy lento no sé qué pasó con el señor señores se me suscriben me dejan sus comentarios y bueno espero que tengan mil bendiciones este quiero mostrarles para que vean que está haciendo isabella vamos a mostrarles para que se vean 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 okey yo te quiero comer eso busca para ver eh cuaderno de pintar ah cuaderno de pintar eso como lo busca acoiris anda para el diablo pero yo la veo oye ok aquí vemos a isabella mire pintarlo ajá aquí vemos a isabella pintando pero vamos a darle pausa aquí para para escucharte a ti hablar ok tenemos a isabella pintando pintando sí isabella pintando ay este es el de aquí sí sí ese es el de los árboles no me sale sí estos también se están aquí a los míos sí bueno aquí está isabella hola está pintando estás pintando estás pintando y que pinta eso pinta pues pinta pero si te voy a procurar mi necesito ahorita que me tiene la pal como? que me tiene la pal padre dale No, no, no.